bienvenidos amantes y no amantes de este bonito deporte llamado fútbol a un capítulo más de reseñando jersey en esta ocasión tenemos la fortuna de reseñar el jersey de visita de la selección italiana de fútbol que utilizó en el mundial de corea japón celebrado en el año 2002 esperamos que esta reseña sea de su agrado corría el año de 1999 y la selección italiana de fútbol termina contrato con la marca estadounidense nike y la marca italiana capa se convierte en la encargada de patrocinar a la selección italiana de fútbol para la aerocopa del año 2000 y el mundial de corea japón del año 2002 capa en manos de marco bolione y del diseñador emmanuel ostini logran revolucionar los jersey de fútbol a como los conocíamos en esos días diseñando y confeccionando una playera completamente diferente a lo que nos tenían acostumbrados las otras marcas deportivas y nace el famosísimo combat inspirado en las playeras de surf con un corte ajustado y elástico el cual le da dos grandes ventajas a los futbolistas una es que en caso de que el contrincante tomase de la camiseta al jugador está al estirarse enfatiza la retención y ayuda visiblemente al árbitro a penalizar la falta y por otra parte los primeros 45 centímetros de elongación de la tela no ejercen resistencia por lo cual el jugador puede tratar de concluir su jugada a pesar de ser sujetado de la playera el textil con el que se confecciona este jersey es una mezcla de poliéster con licra el diseño es ergonómico y entallado al cuerpo el cual permite libertad y amplitud de movimiento con comodidad dando la sensación de que no tenemos la playera puesta ya que no limita los movimientos naturales que hacemos cuando practicamos al fútbol el diseño es sencillo muestra líneas simples y limpias la tela es a un solo color en el jersey del local era completamente azul y blanco en el modelo de visita otra novedad que impuso este jersey es que las costuras están visibles las cuales podemos percibir en la unión de las mangas con el tórax y en los costados cuenta con bieses en las mangas y en la parte baja del tórax al mismo tono de la playera se modifica el escudo del jersey anterior y se estrena un nuevo diseño minimalista para el escudo que utiliza desde la euro 2000 y se mantiene para el mundial de corea y japón del 2002 la aplicación es bordado y cosido sobre la playera al interior podemos observar los tres colores de la bandera italiana que son verde blanco y rojo en la parte superior la leyenda italia y todo viene delimitado con un hilo color oro en un fondo negro en ambas mangas podemos observar al centro los logos de la marca bordados sobre la tela en color azul rey con un envolvente en color blanco y solo en la manga derecha vienen bordadas en color amarillo con envolvente negro tres estrellas que simbolizan los campeonatos mundiales obtenidos por esta selección a los costados del jersey presenta otro tipo de tela igualmente elástica pero con el tejido más abierto los cuales permiten que el jugador cuente con una mejor ventilación en la parte trasera podemos observar la misma sobriedad que se presenta en el frente del jersey es completamente liso el cual en esta ocasión bueno tenemos el jersey de Kinsagi y los números sobresaltan ya que son impresos en color azul rey entonces dando un contraste excelente y que pues bueno los árbitros pueden apreciar desde cualquier punto que estén en la cancha lo que nos gusta de este jersey principalmente es el diseño que tiene ya que es un diseño muy arriesgado que revolucionó a la industria textil deportiva se convierte en un parteaguas de la industria marcando un antes y un después además es tendencia con este nuevo estilo que se vuelve estandarte de la marca italiana han pasado 20 años desde que fue presentado y aún se mantiene vigente recibiendo pequeñas actualizaciones a través de todos estos años y lo principal que se ha mantenido en el gusto de la afición y por eso se siguen manejando estos mismos diseños en las playeras de la marca Kappa y por eso se ha hecho tan famoso este compu a continuación te dejo un dato histórico la selección italiana llegaba al mundial de Corea y Japón con grandes expectativas ya que venía de jugar la final en la Eurocopa del año 2000 queda asignado en el grupo G junto a Ecuador, Croacia y México se califica a la siguiente ronda de octavos de final con tan solo 4 puntos resultado de derrotar a Ecuador, perder con Croacia y empatar con México en octavos de final se enfrenta contra Corea del Sur en un partido reñido y lleno de polémicas Italia termina perdiendo y es eliminado del mundial si te esta gustando este video te invitamos a que te suscribas a nuestras redes sociales puedes hacerlo en Facebook como Sportbit Puebla o Sportbit ambas son de nosotros y en twitter como Sportbit web y tu que opinas de este jersey? tuviste la oportunidad de ver la participación de Italia en el mundial del 2002? ¿crees que el combat ya debe pasar de moda o seguir igual como hasta ahora? déjanos tus opiniones en la cajita de comentarios por nuestra parte es todo esperamos que esta reseña haya sido de tu agrado te invitamos a que compartas este video con tus familiares y amigos no olvides suscribirte, déjanos tu like y activa la campanita de las notificaciones para que youtube te avise cuando subamos un nuevo video síguenos en Facebook como Sportbit y Sportbit Puebla ayúdanos a hacer crecer este canal y recuerda Feel the Beat solo con Sportbit